¡Arriba, caborca y todo sonoro! ¡Arriba, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Arriba, cabrón, 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 cabrón! ¡Arriba, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Arriba, cabrón, 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 cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón, 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 cabrón! ¡Arriba, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Arriba, cabrón, 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 cabr a escuchar música y a estar solo, me apasiona de los hombres, me encantan los hombres con intimidad, con prudentes y que tienen ese espacio que es suyo y solo suyo. Y ya, si encima cocinas con vino blanco, hijo, es que te como la vida. A ver, en España se dice mucho, te como la vida. Paisano, nos tenemos que echar una carnita asada aquí para invitar a toda la banda, con tortillas o vaquera y toda la cosa allá, de hermosillo. Cruz ya había puesto su casa. Son antisociales, son antisociales, mentiras. ¿Quién? Son antisociales, el de Ayr y el de Alexis, son antisociales, hombre. Bueno, es cierto, ya, ya, señores, es antisocial. Pero ya habrá tiempo para convivir, Julio. Más o menos, más o menos. Vamos a realizar una que Alexis nos prepare unas ricas viandas y tú nos reunimos todos y así convivimos, como una gran familia que somos. Eso, me encanta. ¿Cuál es la calificación, Jair, para Alexis esta noche? Un ocho. Marta, votación oculta. Cruz, que le da un nueve a Alexis. Miriam, nueve. Y Cruz le da otro nueve. Treinta y cinco puntos para Alexis esta noche. Y te tengo una noticia, Alexis.